Ok, sigo probando la instalación que hice de VanillaOS en mi computador Compaq CQ45. Aquí tengo el NeoFetch de VanillaOS, VanillaOS 22.10 con un kernel 5.19. Prometí que este fin de semana iba a borrarla y en este computador iba a instalar Fedora Kinoid. Fedora Kinoid, que también es otra distribución inmutable. Pero antes de desinstalarla estaba haciendo una pequeña prueba entre el computador Compaq y el computador principal. Que el computador principal es... Mi computador principal es un Hewlett Packard ProBook 430G3. Entonces, por ejemplo aquí, hace unos días hice una prueba en que me conectaba desde un computador al otro, utilizando Secure Shell, o sea, me conectaba por Shell, por una terminal de comandos entre un computador y otro. Pero encontré que también podemos conectarnos y lanzar aplicaciones gráficas. Es decir, no solamente conectarnos al Shell en forma remota, sino lanzar aplicaciones gráficas del computador remoto. Tengo una pequeña prueba, por ejemplo, en el computador principal yo tengo Screen Key. Entonces, si yo escribo algo aquí, por ejemplo un LS, estoy en el computador principal. Observen que en la parte de abajo aparece... Aparecen las teclas que voy pulsando y esto es gracias a que aquí en el computador principal tengo una aplicación que se llama Screen Key. Y aquí están las preferencias. Lo que quiero entonces es ejecutar Screen Key, pero en el computador Compaq. Entonces, lo primero es que la voy a cerrar aquí en el computador Hewlett-Packard. Voy a dar Quit. Perfecto, aquí vuelvo a dar un LS. Ok, tengo que darlo acá en este otro computador. Tengo dos teclados. Ok, estoy dando los comandos y ya no aparecen en la parte de abajo las teclas que he pulsado porque ya detuve Screen Key. Pero entonces, lo que quiero hacer es que Screen Key funcione en el Compaq. Entonces, en el Hewlett-Packard voy a dar un IPA para saber la IP. Entonces, dice que la IP es 10.10.10.2. Esta es. Y entonces, voy al computador Compaq que tiene Vanilla OS. Y aquí le doy SSH, espacio, menos y una X mayúscula. Entonces, me voy a conectar al usuario Linux en casa. Al Q. Perdón, arroba. La IP 10.10.10.2. Que es la IP del computador Hewlett-Packard. Y doy Enter. Y aquí escribo el password. Perfecto, entonces ya tengo aquí nuevamente, o estoy conectado por una shell remota al computador Hewlett-Packard, que es el Hewlett-Packard Pro 430 G3. Entonces, pero le di un SecureShell con la combinación. Di el comando SSH con el menos X. Y entonces, esto me permite que yo en este computador, que es el computador Compaq, pueda dar Screen Key. Y vamos a ver si funciona. Daría Screen Key. Y en teoría, debería funcionar aquí en el Compaq. Entonces, para ver si funciona, vamos a abrir otra terminal aquí. O mejor, venga a ver, abrimos. ¡Ay! Ya está funcionando. Podríamos abrir, por ejemplo, Terminator. Y si abro Terminator, entonces aquí en el Compaq, como instalé todos los contenedores, se me va a abrir el contenedor de Ars Linux. Y lo que quiero saber es si aquí en este, creería que sí. Voy a dar un Clear. ¡Ah! Perfecto. Y aquí puedo dar un sudo pacman-syu. Un comando para actualizar el contenedor de Ars Linux que se está ejecutando dentro de... que se está ejecutando en el computador Compaq. ¡Interesante! Un ls. Primero, aquí tendré Htop. Aquí estamos ejecutando Htop dentro del contenedor de Ars Linux. Y estoy utilizando Vanilla OS, pero cada vez que pulso las teclas, esto que está aquí abajo sería... ¡Ja, ja, ja! ¡Interesante! Este de aquí abajo es Screen Key, pero lo ejecuto por SSH remoto desde el portátil Hewlett Packard ProBook 430p3. Aquí también no sé si funcione. A ver... A ver... Interesante. Tendría que lanzar Screen... Si quiero seguir trabajando en esta terminal en forma remota, tendría que lanzar Screen Key en segundo plano. Venga, a ver si funciona. Le daría a Control-C. Screen Key. Lo lanzo en segundo plano. Se supone que está en... Ah, sí está en segundo plano. Y aquí daría un Clear. Ok, aquí en teoría yo podría lanzar, por ejemplo, G-Edit, tal vez. Perfecto, entonces. Aquí estoy ejecutando... Ejecutando G-Edit, que es una... Una aplicación gráfica. Y está instalada en el PC remoto. En este caso sería en el Compact, en el Hewlett Packard. ProBook. Y adicional estoy... Cada vez que lanzo aquí, están apareciendo aquí en la parte de abajo las teclas que estoy pulsando con Screen Key. Y si guardo esto, obviamente lo guardaré en el computador remoto. Documentos. Esto sería un... Test. SSH. Remoto. TXT. Y aquí voy a guardarlo. Y me salgo. Y entonces, en mi computador principal, debería tenerlo aquí. A ver... Bueno, vamos a hacerlo en forma gráfica mejor. Aquí en documentos. Debe estar aquí. Test. SSH. Remoto. Abrir con G-Edit. Interesante. Ok, esta fue una prueba entonces de lanzar aplicaciones gráficas en forma remota con Secure Shell, con SSH. ¡Gracias!